Fue una reunión de amigos, junto al piano y al calor de una charla. Gracias por acompañarnos en este gran evento, un evento donde, como bien lo dijo la doctora Lucía Blanco, es un encuentro así como de mohemia, de amigos, de la convivencia. Esa noche, Lucía Blanco literalmente nos vio la cara. Esa noche, presentó su libro que busca desentrañar los misterios de nuestra condición humana. ¿Cuál es el tema, el tema central de Me Quieres Ver la Cara? Pues yo diría que es un libro de nutrición del alma, a través de herramientas milenarias como son la lectura del rostro y la numerología. ¿Así de simple y sencillo? Así de simple y sencillo. La doctora Blanco busca en su nueva propuesta editorial la lectura del rostro, la nutrición del alma y la numerología, como tres herramientas de autoconocimiento y desarrollo personal a partir de la autoconciencia, la reflexión y la autoestima. Tuvimos la oportunidad de presentar su libro en este peculiar sitio, cuya iniciativa recayó en Magdalena Rodríguez, incansable promotora de la cultura y la literatura. Esta noche pues se viste de gala con estos dos invitados de lujo, esta querida amiga común que tenemos, Lucía, que esperemos hoy nos conteste una gran cantidad de preguntas, ¿no? Preguntas que a Ricardo hará y que será la voz que nos represente en esta noche. Lectura del rostro, numerología y nutrición del alma son los principios rectores de Me Quieres Ver la Cara. Lucía Blanco asegura que su libro va dirigido a todo el público, pero sobre todo a quien busca un cambio en su vida. En realidad no tenía como un target en particular, creo que lo que pensaba es que si mi propia trayectoria, mi propio desarrollo plasmado en experiencias, plasmado en anécdotas, plasmado en recursos, en acervo, puede ayudarle a alguien a florecer, me parece que ese alguien va a recibir el libro y este libro lo va a encontrar. Y así transcurrió el evento, entre amigos y bohemia. Ricardo Contreras, SPR Matisse.